Muchachos, ustedes que son artistas, que son cantantes, digamos, son personajes públicos. Ustedes, no sé si llegaron a ver las fotos de Dante Cardosa, donde sale con un par de chicas. ¿Qué me podrían decir de ellos? Sí, nuestro compañero, hermano musical, está soltero y puede hacer de su vida lo que quiera. Así que igual, nuestro apoyo para... Él también es novio. ¿Qué maestro? No, yo creo que, bueno, pues, está soltero, qué sé yo. No sería el primer y el único hombre, pues, ¿no? Él también es novio. No, sí, yo también es novio. Lo voy a hacer. Bueno, en realidad es, bueno, desearle a él el apoyo del mundo y, como dicen los muchachos, él está soltero y él puede hacer su vida lo que quiera. Él también es novio. No lo digo, no lo digo. Él tampoco lo digo. Él tampoco lo digo. Yo si lo vi, maestro, quiero decirle que usted siga trabajando, nada más. Siga trabajando, nada más, olvídese de todo. Me dijes a trabajar, al final usted es soltero, ok, tú sabe cómo, sabe qué, volar, sabe cómo las cosas amanecamos aquí y vaya, siga trabajando, siga ahí, metido ahí, siga metido de su chamba, nada más, olvídese de lo demás. Mientras que esté soltero. Ya cansado, ya tendríamos que chiste, oh, oh, oh. Pero como usted es soltero, entonces sigue, papito, sigue hablando, se encontraba en el camino. Se encontraba en el escenario, papi. Claro, Fabián, hay que pasarle una Dimas también, Dimas, está soltero, Dimas. Sí, está soltero. Lo que pasa es que yo tengo una foto mejor es que la de Andes, de cuatro, última. Alá, alá, alá.